¿Escuchan, no? Sí, te escuchan, no lo sé. A mí me toca contar la historia de Cayetano, una persona a la cual no conozco, pero como hijo de inmigrantes me hago cargo de ello. La historia que le voy a contar es de Cayetano, que vivió en su infancia en un poblado llamado Manganeses de la Lambrea, en la llanura de Zamora, allí su padre había heredado unas tierras y con su producción, mientras él estaba, el padre, vivían bien. Pero se desencadenó la guerra civil y una mañana, cuando Cayetano era un niño de tres años, se escucha un rebote por ahí, ¿se escucha bien? Sí. Llegó al pueblo un camión con gente armada. Entre otros muchos se llevaron sin dar explicaciones a su papá. La madre, para subsistir, fue vendiendo lo poco que tenía hasta que se terminó todo. Después el camino de la miseria y la mendicidad. Una de las cosas que permanece sin borrarme entre los recuerdos que guarda Cayetano es el frío. Mucho, mucho frío. Con otros niños, recuerda, se paraban junto a la vía esperando que pasara el tren. Cuando se alejaba, corríamos, cuenta, a juntar la escoria del carbón que desde la locomotora caía entre los durmientes. Dejábamos que se enfriara y después cada uno se llevaba lo poco que había juntado a la casa. Eran apenas unos puñados. Con eso se encendía la cocina, pero la casa no se calentaba. Ni mi abuela, ni mi madre, ni mi hermanito menor, ni yo contábamos con otra ayuda para combatir el frío. Lo mismo pasaba con la comida. No había comida. Salía yo apenas con seis años a buscarla. Iba con un cantarito a la fábrica de queso del pueblo y me pasaba allí las horas esperando que tiraran por la canaleta el suero de la leche. Yo lo llevaba a mi casa para que mi madre lo sacara a lo poquito que quedaba de lo que acá se llama ricota. Muchas veces esa era nuestra única comida. Además del frío y el hambre, vivíamos la angustia de no saber qué había pasado con nuestro padre. Finalmente la guerra terminó, pero el padre quedó en Madrid, en reserva, y recién pudo volver un año después de la rendición. Pero si la guerra fue dura, la posguerra, durísima. Pasaron algunos años y la situación seguía muy difícil. Así que pensaron que al menos él, Cayetano, debía emigrar en busca de un futuro mejor. Fue la tía Porfiria, que vivía en Bahía Blanca, quien trabajando como sirvienta, juntó el dinero para pagar el pasaje en un barco de carga. Averiguando un poco sobre la historia, los barcos de carga desde España hasta la Argentina tardaban entre 30 y 40 días. Cayetano llegó dos días antes de lo previsto a Buenos Aires. Había dormido en la bodega entre bolsas de cebada. Llegó vestido con el traje que su padre le había comprado con enorme sacrificio para que llegara a la Argentina bien vestido. Pero se había quedado sin calzado porque la humedad del barco le había destrozado la suela de cartón de sus zapatos. En mi infancia yo usé esos zapatos de cartón. O sea, sé de lo que está hablando. Era un muchachito que llegaba con un alma destrozada por el desarraigo. Una prima le compró sandalias y en tren vinieron hasta Bahía Blanca donde vivió con su tía en Villamitre. Hoy denominada la ciudad. El otro día escuché a un amigo que dice La República Separatista de Villamitre. Yo vivía muy cerca de Villamitre, había muy pocas cuadras. Pero no es mi historia, es la historia de Cayetano. Empezó a trabajar en un taller de chapa y pintura en la calle San Martín. Al principio todo le tomó bien el pelo, dice. Le hacían bromo, se burlaban por su acento de manera de hablar. Hoy se llamaría bullying, ¿no? Pero en el taller ganaba poco y Cayetano quería enviar dinero a sus padres. Así que la prima que trabajaba en el famoso café Zoro Cabana, de acá en una parte, el suelo Cabana, el edificio todavía está frente a la plaza de Odavia entre el banco francés y al lado el banco chino. Ese que tiene letras es un banco chino. Que luego se llamó Bandeirantes y después se llamó Café Número Uno. Que entrábamos los muchachos al baño porque era gratis. Por eso me conmovió tanto la historia de Cayetano. Buscó otro trabajo en Zoro Cabana, lo hizo entrar como lavacopas. Después lo pusieron de mozo y se ganó la estima de los clientes. Le daban buenas propinas. Y añadió un trabajo nuevo. Vender café en las canchas de fútbol. Hasta 500 vasitos por partido. Tres trabajos simultáneos que le permitieron a Cayetano devolver a Porfiria, la tía, en importe del pasaje y hasta le sobraba para enviarle 240 pesos de esa época a sus padres. Era el doble de lo que su padre ganaba en España. Y en Bahía Blanca, Cayetano, conoció el amor. El amor Elsa. Hija de inmigrantes extremeño, de Extremadura, con quien se casó y tuvo dos hijos. Cayetano prosperó en su oficio de chapista hasta instalar su propio y prestigioso taller y tuvo una casa. Siempre había llorado su tierra, su gente. Siempre había extrañado, sufrido del desarraigo. Por eso que un día, ya casi con 40 años, siendo sus hijos adolescentes, decidió volver con su familia a la añorada España. El retorno fue en avión. Un viaje tan distinto a aquel del barco carguero y la bodega. Se reencontró con sus hermanos, cuñados y en Bilbao con sus padres. Cayetano volvió a su pueblo, que era otro pueblo. Tanto había cambiado. Se reencontró con viejos amigos. Se recordaron todo. Evocaron los días difíciles en que esperaban el paso del tren. Les parecía algo ocurrido hacía muchísimo tiempo y en otro lugar. El presente era próspero y, sobre todo, en paz. Cinco años permanecieron allí, donde Cayetano ejerció su oficio de chapista y le iba muy bien. Pero había dos integrantes de la familia que extrañaban sus amigos de Bahía Blanca. Los juegos y las cosas de acá. Cayetano y Elsa entendían, porque sabían muy bien lo que era el desarraigo, y no quisieron que sus hijos lo sufran. Así que volvieron. Afortunadamente no habían vendido la casa ni el taller. Claro que volvieron a su querida España, a pasear, a visitar lugares preciosos, cercanos al corazón y los recuerdo. Pero siempre regresando a la Argentina, donde están sus hijos y sus nietos. Gracias.